Muy bienvenidos, muy bienvenidas una vez más aquí a Mejor Cada Día. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de la motivación correcta para lograr que nuestros niños saquen buenas notas. ¿Debemos castigarles si sacan malas notas? ¿Qué piensan? ¿Debemos premiarles si las sacan buenas? Lo vamos a ver inmediatamente, pero antes vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. A ver, yo creo que ni premio ni castigo. Primero yo creo que hay que inculcarles que estudiar es su obligación y que tienen que aprobar. Entonces, castigo, pues a lo mejor el quitarles algo que verdaderamente les guste mucho, pero otro tipo de castigo no creo. Hombre, claro, por supuesto que hay que castigar al niño que saca malas notas porque el chico no está haciendo lo que tiene que hacer. Tiene que hacer un trabajo como trabajo yo o cualquier hijo de vecino. Pues yo pienso que no, porque el niño no tiene la culpa de sacar malas notas. Si fuera una persona adulta, sí, pero un niño lo que hay que enseñarle es las técnicas de estudio y muchas veces los papás son los que tienen la culpa. Pienso que no se debe castigar al niño por sacarme malas notas y es importante que sienta el respaldo en todo momento para que reciba la energía para ser capaz de afrontar la problemática que se le plantea para estudiar. Yo creo que su obligación está desde aprobar a sacar buenas notas y en función de la capacidad de cada niño, pues tiene que sacar lo que se considere. Pues claro, hay que premiar al niño que saca las notas, buenas notas, pues porque está haciendo su labor, sus padres están gastando un dinero, están haciendo un ejercicio, pues lógico es que el niño cumpla con su deber. Premiar entre comillas, porque al fin y al cabo su obligación, quiero decir que la obligación del niño es estudiar o hacer los deberes o las tareas que le manden. Yo creo que es importante compartir con él su propia vivencia de lo que para él ha representado sacar buenas notas y que él vaya desarrollando autónomamente su juicio de lo que representa un éxito y un fracaso. Pues, no sé, premios, por ejemplo, de llevarlo a ver una película, de ir a un museo, de ir de viaje. Premio, pues eso, libros, cosas que le estimulen, un ordenador, una calculadora. No sé, yo pienso que más que premiarle es estimularle con algo que sepas que a él le puede satisfacer, pero no por cada buena nota comprarle un regalito. No un premio en particular, pero sí un reconocimiento de lo que él sea capaz de ver al respecto como el esfuerzo que él ha puesto para lograrlo. Si a él le gusta jugar a la Play, que tampoco me gusta mucho que jueguen a la Play, pues restringirle esas cosas que para mí creo que no son necesarias. Malas notas, pues nada, que no vea la televisión, que no salga por ahí de cachoando, que no esté todo el día por ahí del cine, la televisión, el ordenador, la maquineta. Castigo, castigo, tampoco creo que sea castigarle, sí privarle de ciertos caprichos. Pues lo mismo, por extensión, pero en el polo opuesto, no castigar, no hacer sentir culpa y no vincular sentimientos de frustración con el propio hecho de haber sacado esas malas notas. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos ofrecen. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Ana María Saba y es maestra de Educación Infantil, además de profesora de primaria. Muy bienvenida al programa, Ana María. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca de las notas, de las notas escolares. No sabemos si son un premio, si son un castigo, si deberían serlo. La primera pregunta es, ¿qué es en realidad un boletín de notas? Bueno, la verdad es que el boletín de notas es lo que llega a casa a los papás y es simplemente un folleto informativo donde va a recibir las calificaciones de sus hijos. Tampoco es nada del otro mundo. Yo no sé por qué da tanto miedo el boletín de notas, sinceramente. ¿Reflejan las notas el esfuerzo del niño? Últimamente sí. Últimamente digo esto porque sí que es verdad que antiguamente solo era PA, progresa adecuadamente o NM, necesita mejorar. Y no había un desarrollo de la nota de cada alumno. Pero hoy en día sí. Hay programas que el mismo profesor se tiene que meter en internet y poner las notas de sus alumnos, pero en base a muchos criterios. Y tiene que desarrollar esos criterios. Desde comportamiento, trabajo realizado en clase, trabajo realizado en casa, tareas extras que se hacen, trabajo de lectura y obviamente los exámenes. Pero es que hoy en día ya no se da tanto peso a los exámenes, sino al trabajo en conjunto. Entonces, a lo mejor un examen puede valer un 60% y el 40% restante es el resto de cosas que acabo de mencionar. ¿Se suele premiar o castigar en casa el mal comportamiento en clase del mismo modo que se castigan muchas veces las malas notas? La verdad es que sí. Es una práctica que los papás hacen continuamente y no deberían. Sinceramente, no deberían. Se premian sobre todo con cosas materiales y se castiga también con cosas que les suele doler al alumno que le quiten, como por ejemplo el teléfono móvil. ¿Qué herramientas utilizan los maestros para informar a los padres sobre el esfuerzo, el comportamiento, la actitud o la participación de su hijo en clase aparte del valetín de notas? Pues la verdad es que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, podemos funcionar muy bien a través de vía e-mail. Funciona muy bien con los papás. Cuando se quieren interesar por algo en concreto, escriben al tutor y enseguida van a tener una respuesta correcta. Y bueno, si no correcta, inmediata, seguro. Y sí, obviamente las entrevistas también. Pero es que, claro, hoy en día hay muchos papás que no tienen tiempo para nada, menos para las entrevistas. Con lo cual, por eso, el e-mail es una buena opción. Las agendas de los alumnos, sobre todo en educación primaria y en educación infantil, para escribir cualquier cosa al profesor y que el profesor te conteste en el día también va muy bien. Y para los alumnos más mayores, hay varios sistemas informáticos que funcionan muy bien, como por ejemplo el MentorBox. Es un sistema que los profesores, a lo largo del día, comentan el comportamiento y los deberes que los alumnos tienen que llevar a casa y luego el papá tiene su contraseña, tiene su clave, entra y se mete en el perfil de su hijo y puede ver todos los comentarios de los profesores, si ha hecho los deberes, si no los ha hecho, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, etc. La verdad es que ya no hay excusas en esa relación padre-alumno. Exacto, ninguna. Cada vez que está más fácil, más fluido. Estupendo. ¿Qué ocurre si los padres solamente valoran las notas, pero no el esfuerzo, tampoco la actitud, ni el comportamiento o la participación del niño? Pues que no valoran a su niño. Así de fuerte es. No lo valoran en toda su complejidad, porque esa nota no es simplemente un numerito que aparece en el boletín de notas, no es simplemente un 8, un 10 o un 3, no. Allí hay muchas cosas que nosotros los profesores valoramos cuando calificamos y además después nosotros también tenemos nuestros claustros de evaluación. Es decir, yo no soy la única profesora que pone esa nota. Hay un consenso común entre todos los profesores porque todos los profesores tenemos una valoración de la evolución del niño, bien sea mejor o bien sea peor. Entonces, si el padre no mira en conjunto todo lo que trabaja su hijo, su comportamiento, si hace los deberes en casa, si en clase se porta bien, colabora, habla, no habla, pega a los niños, etc., eso es que no valora precisamente a su hijo. Si solo quiere ver la nota de un examen, pues la verdad es que con eso no ayuda a su hijo. Al final, la verdadera educación es esa, la que además de enseñarte a ganarte la vida, pues te enseña también a vivir. Y eso se hace desde casa y se hace desde la escuela. ¿Qué importancia deben dar entonces los padres a las notas que traen sus hijos desde el colegio? Obviamente le tienen que dar importancia porque es una información que van a recibir sobre el estado intelectual en el que se puede encontrar su hijo. Pero yo, si os soy sincera, no le daría tanta importancia y quiero tranquilizar desde aquí a los papás porque no es tan importante. De hecho, hay niños que son muy buenos en asignaturas como las matemáticas y en las lenguas son pésimos. O al revés, que ha sido mi caso. Yo en las matemáticas he sido pésima siempre y siempre he tirado por la rama de las letras para no hacer matemáticas ni ciencias ni nada. Y no quiere decir que no haya tenido un conocimiento completo de muchas otras cosas. Y tampoco quiere decir que a nivel de mi carácter no me he formado, ni mucho menos. De hecho, hay muchos alumnos que dicen que cuando han llegado a la universidad es cuando de verdad se han sentido felices y de verdad han estudiado a gusto y han estudiado lo que han querido. Porque han estudiado la carrera que más les ha gustado y no han tenido que estudiar ni matemáticas, ni castellano, ni física, ni química. Parece como que el sistema educativo nos pone a todos en el mismo nivel y nos exige a todos lo mismo cuando somos tan diferentes y hay tantas inteligencias distintas. Por supuesto. Como estás haciendo ilusión. ¿Qué tipo de... O sea, ¿se deben premiar, primero? ¿Se deben premiar las buenas notas? ¿Es conveniente? La verdad es que hay muchos pedagogos y psicopedagogos que no lo recomiendan. Y no lo recomiendan porque, como hemos visto en el vídeo anteriormente, es la obligación de los niños. Es su faena, es su trabajo. Si es que no tienen nada más que hacer a lo largo del día cuando llegan a casa que estudiar, ¿vale? No se le debe premiar. Lo que se le debe hacer es motivar, que no es lo mismo. Se le puede motivar de otras maneras que no con objetos, con cosas materiales, sino con una palabra de cariño, con un gesto de afecto o simplemente con pasar más rato con él y llevarlo un día al parque, ¿vale? Eso puede ser un premio, si se puede entender como premio, pero no algo material. ¿Qué tipos de premios no son, especialmente no son convenientes? Pues como he dicho antes, los materiales. Ajá. ¿Por qué? Porque al final el niño puede incluso llegar a hacerte chantaje. Mamá, he aprobado. Me toca que me compres la nueva PlayStation. Mamá, he sacado un sobresaliente. Como he sacado el sobresaliente, quiero la Nintendo. Y así. Entonces es un cúmulo de cosas que los mismos papás al final no van a saber salir de allí, ¿vale? Ellos mismos se han metido y ellos mismos no van a saber salir. Al final parece como que estamos creando niños materialistas, ¿no? Les estamos educando también a través de esos premios. Materialistas y consumistas, que hoy en día cada vez yo creo que es la moda. Y por el contra, ¿deben castigarse las malas notas, Ana María? Yo no lo llamaría castigo, ¿vale? Porque no es un castigo. Sí que hemos visto, por ejemplo, en el vídeo que también se mencionaba que hay que privarles de lo que les duela. Bien sea el móvil, bien sea ver la tele, bien sea tal. Incluso hay gente que le quita cosas que son beneficiosas y entonces ahí yo ya me tengo que poner firme y decir, no le quites al niño, no lo castigues o no lo prives de algo que de verdad le va a hacer bien, porque es ilógico, es totalmente ilógico. Si tú lo vas a castigar sin poder ir a nadar y que es su hora de despejarse y de olvidarse de todo, le vas a hacer más mal que bien, la verdad. Y entonces yo tampoco estoy a favor de los castigos, igual que tampoco los pedagogos lo están, ¿vale? hay que hacerles reflexionar, que eso sí que es importante y que vean la importancia de estudiar, la importancia de rendir, que como he dicho antes, es su trabajo, no tienen otra cosa que hacer. Entonces, los papás y los profesores, lo que debemos hacer es reflexionar con ellos. Si se decide imponer una sanción, ¿por qué es importante que haya un acuerdo entre los progenitores y que no se levante ese castigo antes de tiempo? Pues porque si ven que uno de los papás flaquea, ya como que pierden autoridad, ¿vale? Entonces los dos tienen que ir a una y los dos se tienen que imponer. Parece que muchas veces pasa, ¿no? El papá dice una cosa, la mamá dice otra y entonces al no haber acuerdo el niño acaba saliéndose con la suya. Y precisamente son los papás los que son más permisivos que las mamás. Porque las mamás son las que más tiempo pasan con los niños en casa y se dan cuenta de verdad de cómo es el carácter del niño y lo que pasa. Mientras que el papá casi siempre está más fuera, ¿no? Entonces es el papá el que siempre lo permite. Y por el lado contrario siempre está el papá que dice pues lo que diga la mamá y ya está. Entonces si es lo que diga la mamá, pues ya se soluciona el problema. Pero si el papá es muy permisivo o la mamá, pues obviamente no puede ser. No puede ser. Bueno, pues tomamos nota, ¿eh? A nivel educativo nada de poli bueno, poli malo. No. Los dos a una. Los dos malos si hace falta o los dos buenos. Muy importante, muy importante. ¿Y de qué modo se motiva al niño a sacar buenas notas desde casa? Pues yo creo que aquí los papás tienen una tarea dura, pero yo creo que a la vez les tiene que gustar hacerlo y si no, no les queda otra. Porque el niño que no le gusta estudiar, obviamente hay que estar muy encima de él, hay que estar recordándole siempre los deberes, lo que tienen que estudiar, mañana tienes un examen, la semana que viene están las evaluaciones, tienes que estudiar, tráete este libro, tráete esta libreta, etcétera. Entonces siempre tienen que estar encima. Y luego por el otro lado están los niños que son muy responsables y que no les tienes que decir nada porque lo hacen ellos solos. Entonces los papás de casa, desde casa lo que tienen que hacer es motivar, sobre todo motivar y tener una actitud positiva hacia el colegio porque a veces es como el simple hecho de hacer un comentario negativo, tipo este profe, madre mía, cuántos deberes te ha puesto hoy o este profe que no sabía que tú mañana tienes un examen porque te ha puesto hoy otro. Son cosas que el niño hace que se crezca y que diga pues si la mamá me apoya o si el papá no dice nada pues yo si estudio menos no pasa nada. Entonces los papás tienen que saber enfocar de otra manera, tener mano derecha y mano izquierda para poder hacer que el colegio sea un lugar positivo, un ambiente positivo para él y sobre todo recalcarles que son ellos los que se están labrando su futuro. Sus papás pueden hacer hasta cierto punto cosas por ellos pero el día de mañana los que van a tener que trabajarse y trabajar y ganarse su sueldo van a ser ellos. Entonces para eso hay que tener unos conocimientos y esos conocimientos uno de los mejores lugares para adquirirlos es el colegio y tienen que trabajar para adquirirlos. Eso es lo que los papás le tienen que transmitir a los hijos. Y un poquito más difícil ¿qué puede hacer el colegio para motivar también al niño para que pueda sacar esas notas positivas? La verdad es que el colegio también lo tiene difícil. Si los papás lo tienen difícil nosotros también lo tenemos difícil. ¿Por qué? Porque en el colegio sinceramente como tenemos tantos alumnos hay niños que ya están motivados y hay niños que no están nada motivados. Entonces tienes que saber barajar bien y saber cómo decir las cosas y hacer que los niños se motiven. pero también es verdad que hay muchos recursos que podemos utilizar desde nosotros en el colegio obviamente podemos tener más que en casa. Desde muchas láminas con mucho colorido que eso les llama la atención a los niños y enseguida les capta su atención y enseguida te atienden. Desde recursos como la pizarra digital que es fantástica que nos ayuda a desarrollar muchísimas actividades y que los niños estén atendiendo y aprendiendo muchísimo. desde apoyos de otros profesores que pueden venir a nuestro aula y ayudarnos y reforzar y hacer una clase diferente y obviamente la motivación que les estamos dando va a ir también un poquito en la línea que tienen que trabajar los papás hacer el reflexionar de que su futuro depende de ellos. Nosotros tenemos nuestro trabajo pero hasta cierto punto y nosotros hacemos bien nuestro trabajo pero también hasta cierto punto. Son los niños los que también tienen que poner de su parte porque si yo explico y ellos después no ponen en práctica lo que yo he explicado no sirve de mucho. Has hablado de pizarra digital y yo no sé si todos los papás saben exactamente qué es esto. Las pizarras digitales no tiene que ser algo novedoso la verdad porque hace mucho tiempo que están y sobre todo los colegios públicos gozan desde mucho antes que los privados o los concertados de pizarras digitales. Las pizarras digitales van muy bien porque son táctiles entonces podemos proyectar nuestros libros en la pizarra digital y además los cuadernos mismos que tienen ellos o podemos abrir como documentos de Word diferentes hacer PowerPoints delante de ellos hacer vídeos con ellos ellos mismos pueden salir pueden escribir con el dedo pueden trabajar el trazo pueden ver cosas diferentes que simplemente proyectadas ya que ellos pueden salir y pueden tocar pueden hacer muchas cosas incluso tienen la opción de pues lo típico el lápiz lo coges y escribes la goma de borrar tú coges y borras está muy bien obviamente no puede reemplazar a la libreta o al libro típico porque el trazo no lo trabajas tan bien o hay muchas cosas que no se pueden trabajar muy bien simplemente con la pizarra digital pero es una novedad que llama mucho la atención y que ayuda mucho a los niños a interesarse por cosas que a lo mejor de otra manera no se interesarían. Claro, tan acostumbrados los tenemos a los videojuegos a las tablets a los ordenadores Exacto Bueno, es como una tablet pero en grande yo diría que es eso porque claro tú tienes tu propio escritorio con tus aplicaciones con tus cosas y es lo mismo pero más grande Sí, sí Qué maravilla Bueno, volviendo a los niños a las notas ¿es justo que algunos padres culpen a los maestros de las malas notas de los niños? Pues yo la verdad como docente tengo que responder que no que no es justo porque la verdad es que los que somos docentes lo vivimos todos los días en el aula y lo hemos visto antes en el vídeo Muchos niños no son conscientes de que ellos tienen un trabajo que realizar ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad como hemos mencionado antes muy consumista y muy acostumbrados a que se le den todo hecho Entonces, claro ellos piensan que los papás van a estar ahí siempre y no es así Nosotros los profesores hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos y nos volcamos en nuestros niños lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos pero tenemos un horario y a las cinco cerramos las puertas no podemos estar las 24 horas con esos niños A partir de las cinco de la tarde son los papás los que tienen que estar por ellos y los mismos niños tienen que poner de su parte porque aunque el papá se empeñe si el niño no quiere es que no quiere y no vas a conseguir nada Entonces, él tiene que ser consciente y él tiene que ser realista de lo que pasa Él tiene que estudiar Él tiene que hacer sus deberes Él tiene que portarse bien en la clase Él lo tiene que hacer todo porque no lo pueden hacer los papás por ellos Creo que también es importante el hecho de analizar los papás con los niños los motivos de los suspensos ¿Cómo deben hacer esto los padres? Pues es también una tarea un poquito difícil sobre todo para los papás que no están acostumbrados a que sus hijos suspendan ¿Vale? Lo digo más que nada porque puede ocurrir el caso de que su niño siempre ha aprobado pero llega a cierto curso y su hijo empieza a suspender ¿Qué ha pasado ahí? Pues ahí y ocurre sobre todo en quinto o sexto de primaria 10-11 años Hay niños que directamente sienten que estudiar ya no es tan importante ya no le dan esa importancia al hecho de interesarse por las cosas por hacer sus deberes entonces directamente es como un desapego y claro ahí es cuando muchas veces empieza el niño a dejar de lado la escuela y los papás obviamente cuando ven esos suspensos a partir de esa de esa edad dice esto no es normal mi hijo antes me sacaba notables y sobresalientes ¿Qué pasa ahora? Entonces los papás tienen que hablar tienen que ver qué es lo que ha pasado hablar con el niño y preguntarle ¿Por qué crees que ha pasado esto? Y entonces una buena técnica es que el niño lo ponga por escrito porque a veces el niño se cierra tanto en sí mismo que no quiere hablar por ejemplo esa rabieta de está llorando porque sabe que le ha salido todo mal y que la bronca que le espera es monumental entonces está llorando y está llorando y no puedes sacar ni una palabra de él entonces cuando se tranquilice lo bueno es poner por escrito por qué cree él que ha suspendido y es una buena metodología porque los niños cuando ya están tranquilos empiezan y de verdad sacan fuera todo lo que llevan dentro y ahí te das cuenta de verdad si es un problema porque pasa del tema o porque le ocurre algo de verdad y está o bien en contra del cole o bien no quiere estudiar o bien no entiende lo que se le ha explicado Bueno pues nos quedan unos segundos solamente para terminar pero yo no sé si también por parte del profesorado hacéis un análisis de estas notas con los niños Por supuesto los niños saben y nosotros reflexionamos con ellos al igual que se hace en casa un poco muchos de ellos vienen y dicen profe es que me lo he merecido sé que estas notas me las he merecido entonces esas reflexiones son importantes hay que hacerles ver que no han llegado no solo a los contenidos sino que el abanico es más amplio Bueno sin duda en el programa de hoy hemos aprendido interesantes pautas sobre la correcta actitud de los padres hacia las notas de los hijos ahora lo que tenemos que hacer es aplicarlo en nuestros hogares muchas gracias Ana María por haber tratado este tema con nosotros A vosotros Bien amigos vamos en estos momentos a ver ese resumen de las principales ideas del programa de hoy nos vamos a en pocas palabras Más de la mitad de los estudiantes de 8 a 16 años recibe premios por sacar buenas notas Los premios por las calificaciones deben estar relacionadas con la responsabilidad El estudiante debe estudiar por el valor de su formación no por los premios La clave está en no centrar la motivación al estudio solo en los exámenes y calificaciones Si se decide imponer una sanción es fundamental el acuerdo entre los progenitores Debe haber coherencia entre la naturaleza de la sanción y el motivo por el que se impone Nos vamos pero antes les recuerdo que tienen a su disposición esa web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión tienen programas de cocina programas muy interesantes y también programas de radio a la carta y por supuesto les recomendamos desde mejor cada día esa página web quecurso.es donde van a encontrar interesantes cursos totalmente diferentes gratuitos además ya saben que si desean hacernos llegar opiniones dudas o propuestas para futuros temas pueden escribirnos aquí al programa al correo electrónico info arroba hopmedia.es nos tenemos que despedir pero ya saben que les espero en el próximo programa muchas gracias y hasta pronto chau 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 CC por Antarctica Films Argentina